Desde la Secretaría de Tránsito continúan realizando los diferentes operativos para disminuir la accidentalidad, la cual es uno de los detonantes más grandes que deja graves lesionados o hasta muertos en la ciudad. Bueno, sí, pues afortunadamente este fin de semana, a pesar de haber habido previstas de amor y amistad, no se presentaron muchos casos de accidentes. Tuvimos dos casos un poco delicados y otros dos más leves, como es lo que tenemos reportado, un total de cuatro casos en accidentes de tránsito. Lo que sí podemos resaltar es un caso de alcoholemia que tuvimos en un conductor, un conductor que presentó segundo grado de alcoholemia y ya fue puesto a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso de la suspensión de la licencia y el respectivo sanción monetaria. El jefe operativo de tránsito expresó que desde la casa vial continuarán efectuando las diversas campañas para poder disminuir los diferentes accidentes, como también concientizar a los conductores de cumplir con las normas viales. Nosotros como Secretaría hemos estado realizando campañas y las seguimos haciendo las veces que sean necesarias con el objetivo de concientizar a nuestros ciudadanos, vecinos de aquí del municipio y visitantes las consecuencias de conducir en estado de licoramiento. El gobierno amplió las sanciones con el objetivo de lograr que la gente temiera un poco a conducir en estado de licoramiento con sanciones drásticas, pero aún así seguimos notando que se siguen presentando casos de alcoholemia, la gente como no temiéndole a las sanciones ni a lo que se puede llevar como caso hasta ir a la cárcel por accidentar personas en estado de licoramiento. Con todo eso se siguen presentando casos. Se espera de que la comunidad tome conciencia frente a cómo se debe andar en las vías de la ciudad, esto pudiendo evitar sucesos lamentables.